Nice of P Bienvenidos A ver que tal el manqué, a ver que tal se juega Polendina en el hotel, perfecto Manteniendo el de esquivar, a ver Ah, ahora, eso en ningún momento me lo dijo el tutorial, eh, y lo estaba esperando Menos mal, por eso juego en directo, para que me digan estas cosas Pues si gente, estuve viendo también lo de las reviews del Separate Ways DLC Y como que no ha gustado mucho la gente Y como cargan las torturas Osea, mira, estamos en Yarma, que carajo, elisium Hey, vamos a ser más cuidados Ah, el Braspera Black Rabbit, me odio a estos chicos Muy bien, pero, no seas alarmado Mi nombre es Gemini, hablaremos luego, pero estamos seguros Build destreza, me está gustando tu que build usaste, Frank Está balanceada Fuerza Estuve a punto de poner fuerza, eh, pero Pensé, ya me dijeron, ya me estuvieron avisando ustedes Que el juego yo, del combate y tal Que lo iba a Le iba a ser raid y tal Y dije, mejor me pongo movimientos rápidos Porque acabo de jugar Lord to the Pole Que es un asco de juego en cuanto a las animaciones Y digo, prefiero Prefiero mejor Con complicidad El brazo de la legión No lo he probado todavía, no sé muy bien para qué es Tengo lo de la cuerda Vamos a hacerle back to the rifle Me trae enemigos Bueno, yo lo que quiero es que se alejen de mí, pero bueno A ver si más adelante nos dan alguno mejor El aumento de estrella Invocar a alguien, ah, vale, para invocar Para que no se junten Ah, eso está bien Para las invocadas y el hilo de marioneta como lo reparo? ¿Para qué me mandan a mozar? Pues que han filtrado clips del Spider-Man 2, las cinemáticas tanto en español de España como español de latam, es el lenguaje inclusivo y suena ridículo, suena como francés y a veces suena italiano. Recuerda lo del afilador. ¡Mierda, me hiciste usar una cura! Esto sí. Pero luego como afilo el hilo de marioneta. Es más difíciles que todos los óxidos de Sekiro. Pugifacio, ¿ya te enteraste de lo de tu querido Spider-Man 2? No es una filtración. Ah, vale. Es como el vídeo que yo estaba viendo, sí era de hace unos días. Y fue porque se filtró. Bazinga dice que este es más difícil. ¡Guau! A ver si agarré. Ah, y hace daño también. Es guapo. Lenguaje inclusivo. Es horrible. Le doctore yo. Bazinga es un man que no le hagan caso. Eso estaba a punto de decir, pero igual es mejor que yo jugando. Eso no lo quiere decir. Eso no sé. Un item ya casi. Ok. Armazón Lada. Eso que... A ver. ¿Qué es eso de armazón? Reduce... Vale. Voy a llevar dos más. Perfecto. Compran el Separate Waste. Pero, a ver. Hoy es la primera vez que vi un vídeo sobre Separate Waste, amigos. Vi un par de clips y tal, y la gente al parecer prefiere el del original que el Separate Waste ese reimaginado. Lo ponemos un poco de fondo. A ver. Mierda, ya me gasté otra mierda de esas. A ver qué dice el mexicano este. Que no sabe cómo es la personalidad de Ada. Como ya lo hemos dicho, la verdad es que se siente muy seca Lily Gao como Ada. Su supuesta sensualidad con Leon y su excesiva preocupación por salvarlo. Ya no están, ya no se perciben. Está mal trabajado el personaje. Las pocas interacciones que mantiene con Leon se ven hasta forzadas, hasta odiosas. Luego arremete contra un usuario por defender que las versiones desde Playstation 2 incluyen gratis a Separate Waste y a Sigmund Ada. ¿Cómo critica el gringo a ese usuario? Diciendo que cómo puede defender ese usuario a Sigmund Ada pues solo dura como 30 minutos. ¿Qué? Si así de absurdo y poco habilidoso para defender sus ideas es esta personita. En otro momento critica a un usuario llamado Nes por quejarse de la pinturita amarilla. Como ya lo dije en el pasado, la paleta de colores de este remake es tan poco armoniosa en los entornos que en muchas situaciones las personas no saben con qué elementos interactuar ni a dónde ir a pesar de revisar el mapa. Por ello pusieron la horrible pintura amarilla. Por eso se nota un mal desarrollo en este juego. Muchos decían que este remake era más original y sus entornos eran mejores para interactuar y avanzar. La realidad es que no, tanto así que los mismos desarrolladores tuvieron que manchar todo el campo con la pinturita amarilla. Además de que se ve muy oscuro y como ya lo he mencionado muchas veces, si le aumentas el brillo termina viéndose horroroso. Ya lo ha explicado también el canal de The Electric Underground o Amilcar. Así que tiene todo el sentido del mundo la queja por la pintura amarilla. Es más, hasta los de Level Up también se quejaron de la escalera amarilla. En conclusión, si quieren defender algo, por favor háganlo bien, con buenos argumentos y correctamente construidos. No como este tipo que solo hace el ridículo. Y bueno, solo decir que cuando salga a Sigmund Wesker, pues ahí... Ya saben, wey. Argumenten bien las cosas. Ah, y también en el video ponía Capcom lo que cobra por las skins de las Tortugas Ninjas en el Street Fighter 6. Una barbaridad. Y si, eso decía el video, o sea que... Este Zepre Waze dura más que el Zepre Waze original, pero dicen que está alargado superficialmente. Ah, aquí está el atajo, joder. Y claro, quitaron cosas al Resident Evil 4 original para ponérselas en el DLC... ...de The One. Bueno, bueno. No paran de mandarse cagadas, esto se cago. No tan duro, no tan duro. Está duro. Bah, no pillo lo del parque. Pero eso ya es un argumento tan... ¿Cómo decirlo? Hemos utilizado tanto eso y no va a parar, o sea, la gente... Los gamers están muy adictos. No van a dejar de comprar DLCs, hay mucho hype. Y más si es algo nostálgico. Si pone recibir cualquier cosa que ponga recibir, ya la gente lo compra, más, da igual. Se puede llamar recibir cuatro cacas de perro, que lo van a comprar. Ya no se puede luchar desde el punto... Ah, si lo pongan lo van a seguir haciendo. Yo quiero que sigan haciendo, pero que sean cosas buenas. Una basurita. Fábulas. Sí, pero las intento ahorrar para el jefe, para los jefes. No paran, enemigos comunes. Si hay alguno que está muy duro, la voy a salvar. DEMASIADO PRECISO. bien ah, espérate que tengo una armadura, creo no sé en qué mejora nada pero bueno si la de Elden Ring es clavado de verdad flashback de Elden Ring tuve durante el tutorial, qué asco, cómo odio esa mierda que están cargando media hora cosplay de Maki, una candidata, en serio? y le queda bien a su cosplay o no? ay, tú de dónde viniste? es que mira, falta que digan bestia maldita es descarado eh, la copia Bloodborne epa es una mujer cuarentona bueno, hey, 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 como sabía que iba a estar ahí joder, si el Lord of the Fallen es un plagio al Dark Souls 1, bueno Dark Souls en general esto es un puto plagio a Bloodborne increíble mamma mía eso es lo que no me gusta de estos Souls que decía esta tarde o sea, ya no les vale copiar la mecánica, es que copian la estructura entera o sea, es todo menos el skin, es un risk skin de Bloodborne así no hay sorpresas, ya sabes dónde estar mirando y no hay sorpresa, no hay factor sorpresa ellos son fan de Bloodborne, dijeron, una cosa es ser fan de Bloodborne y otra cosa es poner tu propia seña de identidad en tu juego y sobre la que va a hacer cosplay de Mikami, pasen en el instagram de la mina fuck por supuesto es un buen plagio mira este ah dios, demasiado asqueroso eso, demasiado asqueroso a ok diputada son capaces ustedes de botarle solo por eso, Kimia seguro que la bota a Kimia le encanta la mi camisa ah, con la suma vale, el puente ya nos gane cargador de legión ah, se hará si Frank consumiendo un cargador de legión sabes que personaje descubrí hace poco menudo gilipollas menudo retrasado al streamer este que seguro que les gustó a ustedes el Momo que personaje que retrasado mental o sea, como es popular a alguien así no entiendo solo me enteré porque sigo a Agustín Laje que al parecer le retó un debate y tal y Agustín Laje dijo cuando quieras pero es muy cagón va y anuncia el debate pero sin taggearle en Twitter y luego cuando Agustín se da cuenta que lleva como no sé cuánto tiempo en Twitch en directo le responde ah, haberme avisado haberme avisado bien si quieres tengo 40 minutos para debatir y el otro y el otro y se hace el boludo y luego al día siguiente no Agustín no sé qué te cagaste te estás evitando y Agustín solo se dedica a decir cuando quieras te voy a destrozar el motivo de todo esto porque el Momo este andaba mal de Milei también decía Milei esto, Milei aquello y espera y el Momo va y dice no, si yo no sé ni de izquierda ni de derecha si no sé qué y no sé cuánto pero luego creo que fue ayer se trae a Sergio Massa a su puto canal a tomar mate y a hablar de política y es como pero ¿y esto? vas a invitar a todos los candidatos espero para que todos tu para que toda tu audiencia pueda formar una opinión sobre cada uno y decidir libremente por quién votar pero algo me dice que no lo va a hacer porque es un zurdo de mierda que no quiere reconocer que es un zurdo de mierda porque todas las cosas que dice madre mía si, si, si es que si le dejas te dirán que hay 100.000 desaparecidos y un millón también ¿por qué no? de Agustín la que lo debatimos y yo tengo un montón de evidencia y cifras no quiere, no quiere, no quiere ay, como odio a este para mí vetado vetado ni me hablen de ese man hablando del tema de los y al parecer le respondió este por twitter y le dijo alaje vale cuando quieras me invitas y te demuestro por qué no son equis no, no puede ser me ataqué yo primero claramente si, ten en cuenta que a la casta no le gusta la democracia tanto que hablan de ella que no te quepa la menor duda hay que estar súper atentos en esas elecciones ¿cuándo son? ¿mañana o pasado? ¿lunes? ¿o el domingo? ¿cuándo son? domingo vamos carajo oh fuck me enfrento a este sin nada pero busquemos a ver si hay un atajo primero una guerra mira para sucio la que hoy vi en instagram que la Patricia Bullshit ha dicho que había que había nazis con esvástica en el último meeting de Javier Melegui yo quiero ver las imágenes de eso a ver si es verdad lo dudo me ha sido apoyando a un judío está bonita la ciudad por lo menos gráficamente está mejor que el Lord of the Fallen en mi opinión ¿se armará este domingo? sí, ya me imagino las bombas están rotas a ver las bombas ¿cuáles son? uy, los controles los tienen que cambiar ya estos son malísimos a ver si le hago un ataque sigiloso bueno, este es lento por lo menos ah, mira, justo bien vamos a hacer lines con la jugada inteligente aquí hay un enemigo cerca fuck you, no ah Dios a ver si se cae cáete, cáete, cáete ahhh ahhh hoo ahhh ahhhh 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 ahhh 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 ahhhh ¡Uy! ¡Uy! ¡Aquí está acá! ¡No! ¿Es él o yo? ¡Fuck! ¡No hay otro ataque que estocadas! No es que lo habías jugado No sé qué pretendes que haga yo Tanto R1 como R2 hacen estocadas La triple es la que más hace daño Bueno, estuvo cerca igual, eh. No fue un mal intento A ver, es que quiero probar el parry, pero es que es demasiado ultra preciso Además que el parry no hace nada En el... En el Bloodborne por lo menos el parry los aturde Aquí es como que hay una barra de aturdimiento Esto es lo típico Estoy harto De las barras de aturdimiento No solo me gustó en el Sekiro Sí Sí, el esquive es muy extremo Más que Lords, sí Más que Lords, sí ¿Dónde está? CS, Counter Strike. Una cajita semanal. Seguro que viene pura mierda. Vamos a ver cómo odio a este tipo. La puta madre. Otro más. 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 Le hice el hilo de la marioneta y me pegó y me mató. Nunca había hecho eso antes. Le voy a poner puntos al daño. No, no, no. No me lo creo. No, 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 no. No, no, no. No, por lo menos no pierdes todo. Solo la mitad. Menos mal. No cabeza. Fue de parta. Siempre he destinado a llegar al jefe sin curas Gracias por ver el video ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! No me interesa comprar nada. ¿Por qué no se venía ahí? No puede... No puedo subir nivel en las hogueras. No comen. No puedo subir nivel en las hogueras. En serio. No puedo subir nivel en las hogueras. 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 Joder, a estos tipos que son asquerosísimos, se los ponen... Se los despanen en el principio del juego. Me encanta. Está claro que ahí me espera tremenda emboscada. Agarro ese icon. Solo... ¡Ay Dios! Qué estupidez. Es que lo copian todos, es lo mejor y lo peor. ¿Qué? 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 Ah, zonas de la calle donde vengo previamente inaccesibles. No sé si me atrevo. No, ese de ahí está duro. Un mariposa. Un mariposa. Jeepers. ¿Es una... ...butterfly? ¿Por qué se reacciona así? Si quieres verlo, puedo tomar punto. No, exacto. Jeepers Creepers... Ah, estare a ver la... Eso es una película perfecta para obturr, eh? La primera de Jeepers Creepers. Bueno, las dos primeras, a mi me gusta. Enemigos... ¡Hay enemigo P! ¡Adelante, ok! P, ok, ok. Cuidado. No le creas nada. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Feroz! ¡I am one! ¡My family took my baby! ¡Her baby! ¡Thank you so much before I lose you! ¡She said the baby was at City Hall! ¡Should we check it out? ¡Oh, I hope everybody's safe! Lo que quiere está justo entre los dos de la zona ahorita. ¡No! ¡Aaah! Me iba a curar. ¿Y qué? Luego hay que volver a ella para dárselo. ¡Aaah! 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 ¡Oh! ¡Aaah! ¡Aaah! Oh, 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 la liamos. No necesito eso ahora mismo. No, gracias. Adiós, gracias. Adiós. Ay, ya estamos con la mierda esa de que el parry tiene que ver perfecto o te comes daño sí o sí. No, 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 no. Claro, es que quisieron cambiar el sidestep. No, 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 no. Claro. ¿Mis almas? Allá te veo. Ah. Están lejos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Esas son. No, no. Deja de echar la de Elden Ring, cabrón. Mr.Guru, vamos, it's a raid. Estoy harto de matar a este. Te lo juro, goto livers, goto fans, lo bloqueas una vez y te pega tres más. De momento normal, normal, o sea, nada que no me esperaba. A ver, es el mismo problema que tienen todos los juegos que quieren ser souls, pero son indies, que las animaciones de los enemigos no son muy buenas y no son muy fluidas y entonces eso es el parry, vamos, hasta que te acostumbras a hacerlo. Vamos a estar jugando cinco horas. No, 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 no. No, no, no. Se mueve mejor, sí. Lo que no va mejor es el tema del parry. Además que te hacen la de Elden Ring, es horrible. Tres horas con el brazo levantado amagando. Tres horas con el brazo levantado amagando. ¿Qué pasa? 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 Fakio. Después de la explosión que acabo de ver, ni de coño, me lanzo yo ahí. Por mucho que sea el mejor item del juego, no me lo puedo. No sabía que eran trampas explosivas los robots estos. Y muy Bloodborne, o sea, descaradamente Bloodborne, ¿sabes? Demasiado Bloodborne para mi gusto. Es como usar tus propias ideas, ¿sabes? No tengo objetos arrojadizos ahora mismo. Si no, si lo haría. Y antes no sé cómo lo hice, la verdad. Este ya me ha matado cuantas veces, Frank. Es que he de desaparecerse un solo enemigo más o menos chungo y adiós. No te da una oportunidad ni de prender el patrón. Yo creo que va a pasar de él ya. Va a ser todo directo contra ese tipo. Paso. Y de verdad que me harté, en especial, de matar a este. Ahora sí tengo objetos para lanzar campaino. Y eso es que mira eso. Hay que bloquear cada golpe individual. Bueno, Goro. ¿Ya acabaste el orto o qué? No estoy cerca de acabarlo. Que hoy estuvo como cinco horas viciándolo. Cinco horas gankeando. Un boss y dos hogueras. Cinco horas, en serio. Qué mal, eh. A ver si le puedo hacer el hechiseo. Parece que funciona el hechiseo. No, no, no. Es horrible. Muy bien. En contra de este, deja temblando. Y tú... No le haces una nada. Desde ahí arriba no me atrevo. No sé ni qué fue eso, bro. ¿Te vas a atortir o no? No, no. No, no. Tenemos una arma nueva. Uy, aquí hay una técnica... Es mejor la mía. Este enemigo que sale en el tuto solo que ha nerfeado. Sí. Dios. Y ahora el siguiente que venga me va a matar. Porque estoy en la mierda. Mira esto, bro. Es que... Verdad que da la sensación de que en cualquier momento te va a decir un NPC. Bestia maldita. Vente de aquí. Oh, ahora se defienden. Cuidado. Bueno. Tiene un aire. Lo bueno es que el grandote ya no me va a salir, ¿no? No me espero. Lo que ya solamente sería ir hasta donde me mataron. Abrí la puerta... Ah, es verdad. Abrí un atajo. No me he acordado. Bueno, de vuelta. Mira, va vestido del de Stranger Things. El de... No sé qué. Chips Ahoy. Perdón. Me quería acercar al perro y enganché al soldado. Ahoy. Agarré mi salvación. Al final no me acuerdo. No me acuerdo. En eso sí.. el más mínimo error se paga con la muerte ¿dónde estaba mi puerta? ah, perdí ah, perdí ese es el ascensor que decías Frank justo antes de que me matasen vaya, manténme informado al parecer han funado al Rubius por su reacción al lenguaje inclusivo funadas falsísimas nadie usa lenguaje inclusivo nadie ni siquiera los locos estos que lo proponen ahí viene el boss vale, entonces, mira, una guardadita aquí ah, tremendo atajo, la verdad está bueno lo malo es que cada vez que entra el boss tengo esa cantidad de almas fin por supuesto que me puedo dejar el ascensor arriba no estupidez ve a levelear al hotel ah, cierto, cierto, cierto qué buena idea menos mal menos espera y si farmeo aquí un poquito antes ah, cagado pero tendría pero tendría ¿por qué la chica no puede estar en las hogueras? ¿sabes? habría sido mucho más fácil bueno eso para mí le quita un punto claramente a este juego exacto, en el tutorial te dejaban qué estupidez fuck dale de mal humor a ver de 15 a 20 sí dame fuerza dame pura fuerza y es que yo pensé que iba a ser así justo por lo de las hogueras del duto es que sato copia todo lo malo cuando sabemos que tanto el que podía hacer en el Dark Souls 1 como en el del ring o sea, no hay motivos para que no lo puedas hacer siempre a ver vaso ahí ¿qué pasa, Phil? oh, esto sale en el demo creo ¿qué pone ahí? ah, purge puppets purge puppets la cera también mira que tienes que mantener informado ahora ¿sabes lo que causó la frenzión puppets? ¿no? te lo he dicho tú eres su creador prácticamente su padre tú y el alchemista seman juntos dime la verdad ¿qué es tu problema? estoy aquí para el viejo se pierde ¿cuál? 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 ¿sabes lo que eres? ¿no puedes mirar por mí? ¡mueve! ¡cursado puppets! ¡vuelve de nuevo! Viene que ser la de él, demonio mamón. Ah, como odio esto. Ah, ¿se puede hacer backstab? Al final. ¡Ole! ¿Sí se puede hacer backstab? Ok. ¡Curse this puppet! ¡Back again! ¡Atrúndete de una puta por eso! ¡No se aturde! Hombre, se le puede hacer backstab, pero no es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil, al final. Vale. Para que se aturda, definitivamente hay que darle al cargado. Ok. Es que hay tu... ¡San! Una llave, una herramienta. Ok, ¿dónde está la hija de la tipa que decías, Frank? ¿Atrás o adelante? ¿Vale la pena hacer eso? ¿Me da algún ítem bueno? La verdad, sí, dime la verdad, por favor. Si no, paso. No recuerdo. Si no recuerdas, es que no valió la pena. En mi caso. Ok, ahora tengo que... So, about that weapon assembly tool you were talking about, if you find any more weapons... No, la gran data no me gusta nada, ensamblar armas, a ver. Ahora quiero ir al puto hotel. Voy a subir y luego volver a esta. Ay, Dios. Ay, Dios. No, la gran data no me gusta nada, ensamblar armas, a ver. No, la gran data no me gusta nada, ensamblar armas, a ver. Yo uso mi ma... Manoeuvre al bot. Sí, 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 permanente, permanente. eso no dicen ni si en pregunta a eso se les da van de one a ver dónde estaba el tipo de las armas malditos spameros wanna be famous? era esto si le pongo cabeza de porra sube un montón en el daño pero me pasa más no sé no me atrevo lo que haciremos es mejorar esta no tengo dinero ok eso que se lo hacen ok ok técnica de De momento me gusta más El historia que llevo Vamos a mejorar Listo cuatro Adapte a una start específica Técnica es la que más estoy subiendo Claro Estoy haciendo build técnica y mira Si le mejoro esta Aunque ya no tengo biela de técnica Cuando la tenga Pasa de b a a Muy bien Joder no paran por whatsapp Joder con el whatsapp Música 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 En este momento puse 4 usos de estos Mira campayo Ah no, está haciendo comida 10 de 10 10 de 10 Vamos a reiniciar la zona No me gustó si intento A ver esa trampa A ver si le puedo hacer backstab Vamos rápido Mierda Mierda Eh, nice Nada mal Está complicado el puto backstab en este juego Que hijos de puta Si, si Pensé recibo el trayo también Vale, vamos a ir No hay miedo No hay miedo Vale que no hay miedo En este momento No hay miedo A ver si hay miedo No hay miedo No hay miedo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Está dolidísimo! ¡Suscríbete! ¿Podemos ser amigos? ¡No! ¡Jódete! ¡Suscríbete! 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 ¡Correcto! ¡Nada especial! ¡Suscríbete! 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 Vale, aquí hay un bossfight al pared. ¿Siempre entrando al boss sin cura ni nada? ¡Ahí está! ¡Ahí está! Vamos a ir a la demo. No tengo nada. Me van a matar. ¡No! Le doctore en el grupo de WhatsApp. No paran de reírse con lo de Spider-Man 2. Le doctore. ¡Cuchadito ahora! ¿Cuántos intentos? ¡Ah! Ustedes ya vieron a este jefe. Entonces ni de coña me lo hago porque no tengo curas. Y encima es eléctrico. Es una copia del puto perro eléctrico del Dogon. Versión policía. ¿Cómo se llama ese boss? Es tan fácil. Si no, si no. No me lo tienes que esperar. No, no es el primer jefe. Es como el tercero. Tiene que ser alcance. Tiene que ser alcance. Tiene que ser alcance. Tiene que ser alcance. Tiene que ser alcance Tiene que ser alcance. Tiene que ser alcance. Muy bien. Tiene que ser alcance. Son Lautos. A purposely. Tiene que ser alcance. No, no. ¿Qué es el grupo de Imba, loco? Bueno, a ver. Me da mucha flojera, Frank, hacer ese recorrido hasta la tipa, sinceramente. Solo para darle un item. Es que se copian hasta la historia, del bebé de Bloodborne que muere, de la hija del tipo de Bloodborne que muere, vas y le tienes que dar el amuleto para decirle que murió el bebé y todo. También lo de los NPC, para empezar, hablando por la ventana, es que... A mí no me parece bien, a mí no me parece correcto eso, que la poca sea tan burda. Pues, yo digo que sí, pel. Le ganaste a puro parria, vale. Mierda, ya me hice por qué camino voy. ¿Por dónde es? ¡Pero, bebé! ¡No! ¡La madre! ¡No! 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 Mira, mira, se quedo a poco de ser aturdido Dando la semilla de tu esclare helicóptero La semilla de tu izquierda es台 es tu que fijate pero creo que no hubiera lado el que sale tienes que bloquear si? lo caen lo que hacen es que no hay lo que hace te bloqueaste, quita vida si? tienes que bloquear perfecto el parry, para que no te quite vida, eso es lo que no me gusta. Sekiro Blobomb. Milimétrico, sí. Me gusta esto de que las almas estén fuera de la niebla del boss, wow, me da original que si es el mejor que los souls, vamos. Me voy a soltar los condilates, cada uno de los condilates. La madre media hora con el brazo en el aire, estoy harto de estos juegos. Y pensé que este iba a ser más inteligente y poner hogueras en el boss, pero veo que no. Vean, cosa básica, ¿vale? ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no le hizo el puto ese? Me puse delante de él. Me puse delante de él y no reaccionaba. ¡Gracias! 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 Si la vi y me puse delante de la marca roja. Me puse delante de la marca roja. Se vio claramente. Está grabado. ¡Gracias! ¡Gracias! Y le di a Reuno. No vengan con Bullshit. Y le di a Reuno. 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 No. Y le di a Reuno. 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 No, 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 no. Y le di a Reuno. Y le di a Reuno. No, 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 no. Y le di a Reuno. Está mejor este juego. Y le di a Reuno. 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 I hear you. Very good. No, 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 no. No, 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 no. Y le di a Reuno. Y le di a Reuno. No, 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 no. Y le di a Reuno. 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 Reuno. Ese. Y le di a Reuno. 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 Reuno. Y le di a 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 Reuno. Le di a Reuno. Y 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 le di a Reuno. Al final va a ser que eres fan. Y todo. Sí se parecen, sí, sí, sí. Era joda, sí, tienes razón. No sé, yo también soy hater de ese huevo, tú lo sabes. Sonido del arma, genérico. Esto es Boss Fight, esto es Boss Fight, esto es Boss Fight. No estoy listo para eso. Sin embargo, sí le gustan los Dark Souls reales, ¿no? Me sorprende que no le gustan las copias baratas. Sí le gusta Dark Souls 2, Dark Souls 2 es una copia barata de Dark Souls. Es la copia barata de Dark Souls original. No quiero entrar por toda esta acción. Tenga, no sé, no sé si no. Ya está, no sé si no le gustan a este cai he saltado, pero la blame le gustan. Lo İşte, ouch%. no conozco a alguien más cabeza cuadrada que Lemus en cuanto a videojuegos está lleno de prejuicios el chico mira que yo soy el hater no 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 en serio un mínimo sorpresa No me puedes hacer esto No Joder Lo que saca No puedo decir que las pruebas son más loyales No hay nada 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 Ya ni recuerdo el camino Muy bueno Vale. ¡Suscríbete! 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 I'm sorry, uh, I was afraid to die. Entendí muy bien la idea de la ruta, pero bueno. No, no, no. Voy a probar algo que no has probado antes, así en ese momento. Voy a probar algo que no has probado antes. Voy a probar algo que no has probado antes. Voy a probar algo que no has probado antes. Voy a probar algo que no has probado antes. Voy a probar algo que no has probado antes. Voy a probar algo que no has probado antes. ¡Suscríbete! 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 Vale, creo que ya quité el veneno. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a subir. Vamos a poner un par de cosas si podemos. Voy ligeramente pesado Bien, build de técnica Así es, no me está yendo nada mal Tipo espadón, no, no es para mí Pero de luna creciente para el siguiente nivel, ok Sí, soy de estresa Ahora vamos a usar algún jefeto Mierda, otra vez la misma rara A city, ask me Está maravita tenera Mierda, otra vez la misma Mierda, otra vez la misma Mierda, otra vez la misma Gracias. No quería venir. 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 ¿Un box? ¿Un box? ¿Un box? ¿Un box? ¿Un box? ¿Un box? ¡Gracias! Si no es difícil la mierda esta, es que tiene un hitbox de mierda. No se como no me pego eso. ¡Gracias! ¡Gracias! Lo mismo de antes, es increíble. La rodilla está aquí. ¡Gracias! 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 Mejor las armas prefiero almacenarlas. ¡Gracias! 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 ¡Más la vida de antes! Si, me subí una la vida. No se si te fijaste. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Esta pantalla. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Sí, a mí no me gustó nada. No, no, no. No, no, no. Eso me pasa por querer gankearlo. Sí, ese estuvo bueno en el Chimesia, sí. Ese lo jugamos aquí. Ese sí me gustó. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El Eterno Problema de los Souls. La fucking cámara. El Hada, ¿no? Ah, sí, no, 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 me quedo con la de este juego, sin duda. Este jefe de los principales, ¿el segundo? No, no se ha hecho más. Tercero, ¿no? Cuarto o quinto si cantamos el cubrier. Quieto, me vuelve loco. Quieto, me vuelve loco. Me vuelve el suelo entero desde el juego ese. Es demasiado tramposo el juego. Si, claro A ver, no me va a dejar jugar No, no me va a dejar 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 No fue un mal intento, eh No fue un mal intento Hay que evitar su sobrecalentamiento ese y listo, lo tenemos Es que yo creo que sin invocar a veces va mejor Cuando invocas se vuelven muy locos Pasa lo de radán, ¿te acuerdas? Cuando tengas fuego en el pecho, andate lejos Con evitar ese ataque lo tenemos Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Me gusta la skin de Leo Yo no entiendo estas cosas No entiendo estas cosas Le matan tres golpes cuando antes estuve a punto de matarlo Vamos a ver, vamos a ver 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 Mierda por spamear el dodge Vamos a ver No contestes, no contestes No contestes, no contestes No contestes Es una trampa Es una trampa Encuent nec contexts No contestes No contestes No contestes No contestes Al mercado Mucha Silencio , es justo No contestes Embuilt Nautos Primera escaped Gracias por ver el video. 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 No compro basura progre. 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 ya se miro titulado ya se miro titulado nooo pero alto alcance tiene y 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 pero si tiene máscara de jugador de fortnite y 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 cada vez se comparto de una manera distinta el odio break me down break me down break me down break me down dudo bastante que lo diga así break me down no pasa un clip me break me break me down no 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 j j y y y y y y Daño en Valverdad. Lopi. A ver si... Mira, estás en modo porno. Sé que estás en modo porno. Por eso quieres que lo traduce. Son palabras que ves en pronto. Está clarísimo. ¿Ya lo has dicho? Ya has dicho lo que significa. A ver, voy a abrir el clip este de Jere Leto. Ah, pero eso es en el contexto de cantando. ¿No has oído la canción de NSYNC? Es que cuando dicen la de... Es una cosa que hacen los artistas cuando cantan. La canción de NSYNC, la de It's Gonna Be Me. Se supone que tiene que decir Me. It's Gonna Be Me. Pero el Me también lo pronuncia May. ¿Por qué? Porque... Cosas de artistas, chicos. It's Gonna Be Me en vez de Me. No, pero ahora con qué está en español. No sé. ¿Salivado o no? No, no entí que sí. Es como odio que no me damos puto golpe. Y ese también y todo. Y odio todo. Y a ti también te odio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No puede ser! ¡Asísimos! No me tengo que querer ese golpe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! fue pura mala suerte, lo tenía bajo control tardan a turdirse este huevón ¿vieron eso no? no es cosa mía como dios te sales de aquí me cure en difícil es mor y la y im No, pero qué pasó Pero estaba en blanco No, 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 lo viste, lo viste, lo viste No, 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 no No, 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 no No admito esa derrota Estaba la barra en blanco Y le hice el cargado No, 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 no Falsísimo todo Falsísimo No, 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 no ¡Suscríbete! 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 No, no. Está hecho, está hecho. Sé que está hecho. Nos quedamos al puto pixel. Fuego. Quítan una calma. No, ¡vamos! ¡Vamos! ¿¡Aba! ¡Vamos! ¡Aba! ¡Aba! ¡Vamos! ¡Aba! ¡Para! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 No sé qué hace... ¡Suscríbete! 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 La voy intentando salir, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Alejame! ¡Bien! oh otra vez me voy a meter de calentamiento ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Y nadie se va a dormir hasta que le ganemos! ¡Joder lo que me faltaba! ¡Suscríbete al canal! 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 Yo nunca he sido fan de semen 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Épártate él crack! ¡Te vas a ganar! ¡Uy! Ese damage... ¿Qué pasa con este puto jefe? ¿Qué pasa con este puto? ¿Qué pasa con este puto jefe? 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 ¡Suscríbete! 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 pero voy a almacenar objetos porque se ha tocado el puto farrol me dicen que sigo pesado por eso ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Se me aspa mero. ¡Aaah! 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 ¡Pierda! ¡Aaah! 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 ¡Horrible! Pensé que me iba... Pensé que ibas arriba, pero... A ver... Una curiosidad. Me mató. ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! No puedo ver, chequecea. Perdimos demasiado tiempo con este puto jefe. ¡Gracias! Muy interesante lo que dijo. ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Dica! ¡Mira entero ese ahora! Bueno, se me olvidó que tiene esto que... Me da igual. ¡Uy! ¡Oh, qué Maja! ¡Viva! Ah, mira... Ah! Oh, oh, oh. Está buena la música de nivel, por lo menos. Mira a ese mamón ahí colgando, ese es el que me pilló antes con la fruta. No, 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 no. No. ¿De dónde salió ese? Ahora resulta que hay dos. Ni idea Se quedó temblando El finisher Se quedó là Sillie Escríbete T trenz Elas Telen Elas 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Use el item! ¡Ahhh! ¡Valbeco! ¡Ahhh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡El oro es un español! ¡¿Quiere el oro?! Igualmente antes de hacer otra intentona voy a agarrar mis almas intentando mejorar cositas Creo que podemos mejorar los stats. No sé quién es ella. 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 ¡Suscríbete al canal! no lo está sacando ni a mí ni a NPC está en plan loco ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No lo apura! ¡Suscríbete al canal! 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 No me gusta nada que lleves la cara de un perro, cabrón. Espadón, daga. El arma de técnica lo estaba pensando, me diste la mente, porque ese tiene pinta de ser para mi build. Venga va. Esquivar incluso no puedo aguantar. Vale. 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 bueno vámonos a dormir yo también me voy campayo justo también perfecto ya puedes jugar frank para lo que quieras así que nada gente nos vemos